¿Quién es Andrés Escobar? ¿El nuevo polémico concejal de Cali? Escobar ha generado controversia tras quedar como concejal electo, ya que hace unos años se le vio presuntamente disparando a protestante durante las manifestaciones sociales en el 2021. Ahora, dos años después y con el apoyo del Centro Democrático, logró ganar en las urnas una curul en la capital del Valle, aun teniendo investigaciones en la Fiscalía. Escobar fue imputado por delitos de usurpación de funciones públicas, empleo y lanzamiento de objetos peligrosos, entre otros. Cabe aclarar que Laura Concejal aseguró que el arma que aparece en los videos era de fogueo y después de los hechos se disculpó asegurando que el camino no son las armas. ¿Qué opina usted de que haya quedado elegido como concejal en Cali? Déjenoslo saber en los comentarios y síganos en quienike.com.